Bienvenidos un día más a mi canal, volvemos otro día con otro super trail de Fashion Nova Ya sabéis que es absolutamente, en definitiva, mi marca favoritísima O sea, es que tienen de todo, todo lo que busques, ellos lo tienen Y es que lo mejor es que la ropa que ellos tienen no la lleva todo el mundo Como cualquier tienda que normalmente compramos que la lleva todos los de tu pueblo y los del otro pueblo Es que es ideal comprar aquí, de verdad que a mí me encanta Os adelanto que todo, todo lo que yo me cojo es talla S para... Por si os lo preguntáis, que yo a veces cuando veo hauls y veo a la gente probar esa ropa Digo, pero qué talla están usando para... Más o menos si tienen mi cuerpo, digo, bueno, pues si hay el euro, yo pruebo a la misma talla Así que bueno, no me voy a enrollar más y vamos a empezar Vale, empezamos enseñándoos este corset, es un corset así Lleva, como ahí lleva por atrás Y es como de encaje, pero realmente lleva como un forro aquí debajo Para que no se transparente absolutamente nada Me parece preciosísimo el tipo que corset que venía cualquier chica Pero la calle diría, Dios, ¿de dónde es? Pues de Fashion Nova No, no, de verdad, o sea, me encanta este corset Llevaba mucho tiempo buscando uno por el estilo Y es que este es... Y la nota le voy a poner un 9 Porque es que de verdad que es lo que buscaba Seguimos con esta maravilla de top Os voy a ser sincera Y es que esto venía agarrado así O sea, este top es así Pasa que, no sé cómo, lo he soltado Y no hay manera de volver a ponerlo Pero, oye, así también me gusta mucho como queda No sé, le da un rollo diferente al top Es muy chulo Y es que ya os digo que es que estos tops no los encontráis en ningún lado Y por detrás es tan que así Esto te lo puedes ajustar como tú quieras Y con una cremallera Es muy chulo Y al ser una tela blanca lo que más me gusta es que no se transparenta absolutamente nada Que normalmente con todos los tops blancos y tal Pues se transparenta quieras o no, ¿no? Pero esta, nada O sea, es un forro tupido 10 de 10 Vale, seguimos con este body Este, por ejemplo, sí que se transparenta un poco Así que, nada Te pones unas pezoneras Te pones algo Si te da igual Pues nada Pero es espectacular Este, por ejemplo, no tiene talla Es talla única Porque se estira muchísimo O si no hace falta que se estire Se queda tal como es Y vamos, te va a ir bien Tengas la talla que tengas Te lo aseguro que se estira muchísimo O sea, yo porque esta es mi talla Pero si necesitara más Se estira muchísimo más Por detrás es así Es un body Y es que es impresionante O sea, este es el típico body que A ver, no para ir Ay, qué susto me da algo No para ir a tomar algo debajo de tu casa así más O sí también en verdad Para cualquier ocasión realmente Pero yo lo veo más pues para salir de fiesta ¿No? Bueno, a ver Aunque no es un color muy de noche Pero para salir de fiesta o de... O de... ¿Cómo lo diría? De tardeo, ¿no? En plan un cóctel por la tarde La playa No sé Es muy chulo Me encanta A este le vamos a poner un 8 de 10 No le doy más porque se transparenta un poquito Y a mí no me gusta eso Pero lo demás genial Y es súper súper cómodo Vale Seguimos con esta maravilla de cosé Esto es... Esto es otro rollo de cosé muy diferente Esto se puede llevar como quiera Por ejemplo Este venía sin estas cuerdecitas atadas O sea, directamente venía desde aquí Pero vamos Que te lo puedes poner absolutamente como tú quieras Es así Es que llevo el pantalón bajado para que se vea bien Es muy guay, la verdad Te lo puedes apretar muchísimo O apretado nada Que realmente sí que está apretado Porque mira, aquí está apretado Pero en esta parte lo he dejado un poco más suelto Y por detrás va con remallera también Es muy guay, la verdad Sí que es verdad que esto es un poco más atrevido, ¿no? Diría yo Más o menos Bueno, al menos llevándolo así Sí, a mí me gusta mucho este estilo de ropa, la verdad Obviamente no para cada día Pero para salir a tomar algo A un sitio distinto que no esté debajo de tu pueblo Pues genial Es muy guay Es muy cómodo, la verdad Es que te lo puedes poner apretado o no apretado Como tú quieras Entonces es cómodo por eso Y me estoy dando cuenta Bueno, os estaréis dando cuenta Que este haul es más de tops No tanto vestidos de wow Como los otros hauls Así que bueno, este es un poquito más normal Ya tocaba Vale, wow con este body Esto sí que ya lo veo de fiesta, fiesta, fiesta nocturna Bueno, es ya como lo veis, ¿no? Todo transparente Le tapa a la zona del pecho Únicamente lo veo muy top Por detrás es absolutamente todo transparente Y es que lo veo increíble Os juro que sin palabras con este body No le he ido poniendo nota a los últimos Al último, ¿no? Solo creo Bueno, al último sí que le voy a poner un 6 Un poquito más abajo Porque no es de mis favoritos Pero también está bien Pero a este lo voy a poner un 10 Claramente no es para todos los días Es que estoy diciendo lo mismo con cada prenda Pero es que se ve, ¿no? Que esto no es para todos los días Lo otro más o menos sí Realmente si tú quieres sí Pero este no Este es de super parry En fin Muy chulo Es que muy chulo No tengo palabras para este body Es como... Bueno, ya lo veis, ¿no? Y esto es más, obviamente, grueso y tupido Queda muy bien Te lo puedes subir o bajar Depende de cómo tengas el pecho Porque lo he estado comprobando Y muy bien, la verdad Se adapta súper bien al cuerpo Genial Seguimos con otro body Este sí que es cierto Que lo veo absolutamente para cualquier ocasión Cualquier momento que te lo quieras Pone a bajar a comprar el pan Es básico Un body básico Con un poco de agujeros Para que no sea simplemente negro Y las tiras así cruzadas Para que tampoco sea un body normal Lo veo muy guay Con detalles diferentes Esa cualquier otro body Hiper mega básico Aún así Es un básico que Tienes que tener en el armario Un poco diferente Pero que no sea nada del básico ¿Entiendes, no? Bueno, creo que es muy guay La tela Ya podéis verla Es así negro Aquí tiene un poquito de fruncido Y luego lo demás es liso Y por detrás Negro básico total Un 9 de 10 Muy chulo Y es que es para cada día Cuando tú quieras ponértelo No sabéis qué ponerte Un body normal Vale, seguimos con otro body Esto es un body normal Aunque lo veáis así Es rojo Este es muy básico También me lo pedí Para tener un body Otro básico Pero un poco más llamativo Así rojo Como de cuero No acaba de ser De todo cuero, cuero, cuero Pero es la tela Más o menos, ¿no? Ya lo podéis observar Es muy guay La verdad También se ajusta Súper bien al cuerpo Va con un clip de bajo Como todos los videos Que os he enseñado Van con un clip de bajo Y un básico que necesitas Oye A este le voy a dar Un 7 de 10 Porque esperaba Que fuera un pelín Un pelín más Rojo potente Porque en la web Se ve rojo, rojo, rojo Aquí no es tan rojo Pero bueno Me gusta igualmente Creo que es un color Que también Me resalta mucho Las facciones Yo que he estudiado Asesoría Me estudié Completamente De mi cuerpo Los colores Que me quedan bien Los que no Las estructuras De la ropa Bueno Más o menos Yo me pido Más o menos Lo que sé Que me queda bien Aunque a veces Intento arriesgar Como ya sabéis Y lo que me queda Por enseñaros Es un vestido Un poco elegante Que me caigo Por encima de la rodilla No sé Por encima de la rodilla Ya se corta Es muy bonito Se ajusta bien al cuerpo No, súper ceñido Pero me gusta mucho también No sé Esto para un bautizo Para una boda No, porque no puede ser Blanco Pero para ceremonias Así que tengas que ir Un poquito más arreglada Yo os prometo Que lo veo Súper guay También lleva aquí Como la abertura Esta No sé Es que lo veo Ideal Literal que cada vez Que hago un pedido En Fashion Nova Este por ejemplo Cuando se lo enseñé A mi padre Me dijo que este vestido Era su favorito Que le parecía Súper elegante Y es que realmente Es súper elegante Este vestido Es ideal De verdad O sea Tenéis que cogeros Este vestido Es muy guay Ah Y la nota Un 9 de 10 No le doy un 10 Porque ya sabéis Que a mi me gusta Que se ajusten Súper 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 así Pero que también Queda bien En plan Que se ajusta el cuerpo Pero no Como de cuero Me explico Vale Y por último Tenemos Este pedazo De look Vale Antes os había dicho Que tenía un conjunto Que enseñaros Para el día a día Pero no Me había confundido Totalmente Esto no es para el día a día Señores Bueno Ya lo estáis viendo Es una falda Larga 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 O sea Llega hasta los Los tobillos Es muy guay O sea A esto jamás Se lo vais a ver A tres personas Ni siquiera O sea Creo que no vas a coincidir Ni con una persona Con este look En la vida Esto sí que es cierto Que es para algo Muy elaborado ¿No? No sé Yo por ejemplo Me lo cogí Para algún evento Que pueda tener Que no sé Como alguna premiere O algo que quiera destacar En el fotocall Yo que sé Lo que sea Pues así destacas Oye Lo veo muy guay Sí que es cierto Que si me lo quisiera poner Le tengo que poner Algo en el pecho Porque siento que a lo mejor En cualquier momento Se me sale Y no es lo que quiero Entonces no sé Como un adhesivo Que se enganche Doble cara Y ya está Lo veo muy guay O sea Viene con los guantes O sea No son guantes Que te puedas poner Simplemente la camiseta En sí Y allí va el guante O sea Es que es Es que Guau 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 Es increíble Le voy a dar Un 9 y medio De 10 Ya os digo No le doy el 10 Porque a lo mejor Se me sale un pecho Pero Es muy top Me encanta Este look Es cierto que Por ejemplo Aquí abajo Es de cintura Baja 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 Porque yo no lo acababa de entender Me lo subía y decía Pero por qué no se me queda bien Y es porque lo tenía que bajar Obviamente pues llevas La ropa interior más abajo Y ya está O sea Se me ve hasta la línea de bikini Imaginaros Pero no es tan abajo como parece Y por atrás El negro Total Y nada chicos Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado Muchísimo Todo lo que os he enseñado He enseñado muchísimas cosas Más básicas De cada día De normal No como vestidos Que suelo enseñar Súper guau Que dices Cuando me pienso poner esto yo Pues no lo sé Pero lo quiero tener Entonces En plan tener ahí Como de fondo de armario Pues si acaso algún día En fin Que espero que os haya gustado Espero que Si os gusta algo Ya sabéis que Os dejo El link de Fashion Nova Abajo Como siempre Con el código de descuento Todo Y hasta aquí Nos vemos en el siguiente vídeo Y un besito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!